Cómo crear y mejorar los productos del sector cárnico, cómo conseguir que un producto cárnico se mantenga más tiempo en condiciones óptimas para su consumo, qué nuevos productos, formatos y envases se pueden desarrollar para adaptarse a la demanda de un consumidor cada vez más exigente y llegar a nuevos mercados. Estas son algunas de las cuestiones que resuelve la Estación Tecnológica de la Carne, ubicada en la localidad salmantina de Guicuelo. Nosotros trabajamos fundamentalmente para dar servicio a las industrias cárnicas. Lo que pretendemos es apoyarlas para que puedan crecer, puedan dinamizar, modernizarse, desarrollar nuevos productos y alcanzar nuevas gotas de mercado. Para ello, además de disponer de unas instalaciones punteras en sus más de 2.000 metros cuadrados, este centro cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por veterinarios, farmacéuticos, químicos, biólogos y tecnólogos de los alimentos. Estar especializados tanto en carne fresca como en productos elaborados y transformados, dedicados a la optimización de procesos, a la mejora de la calidad y a la seguridad alimentaria. Damos servicios de análisis, contamos con un laboratorio de microbiología, un laboratorio de físico-químico, un laboratorio instrumental y un laboratorio de análisis sensorial. Con ello, yo creo que abarcamos todas las necesidades de las industrias del sector. Y además de los laboratorios, contamos con una planta piloto dotada de la tecnología más moderna que nos permite desarrollar productos o llevar a cabo ensayos que quizá para las empresas en sus propias instalaciones sería complejo llevarlas a cabo. La Estación Tecnológica de la Carne abre sus puertas a las empresas e instituciones. Ofrece su capacidad de investigación e innovación para ayudarles a mejorar su competitividad en el sector.